¿Qué es el lavado de manos? Uno de los momentos más importantes y que debemos de ser recurrentes, a repetirlo en muchas ocasiones en el día, es el lavado de manos. El lavado de manos es un lavado social, que no tiene que ser ningún tipo de lavado especializado concerniente a una institución intrahospitalaria, solamente lo vamos a hacer como el lavado que hacemos a diario en nuestros hogares. Entre más lavados hagamos, menos probabilidades de contagio podríamos tener a la hora de poder llevar las manos a nuestro rostro, a nuestros ojos, a nuestra boca, que es uno de los medios más potenciales a la hora del contagio. Entonces en este momento vamos a lavarnos las manos, utilizando el jabón de nuestro hogar, tomando tiempos específicos para nuestro lavado, donde tenemos unos lavados rápidos, pero como les insisto deben ser lavados repetidos, debemos lavar la mayor cantidad de veces posible durante el día, para de esta forma mantenernos más alejados del posible contagio con el virus del coronavirus. En este momento podemos estar marcando las manos con toallas de papel, pero en nuestros hogares vamos a utilizar las toallas que utilicemos en ellos. Normalmente debemos de estarlas cambiando, hacer un recambio rápido, para mantenerlas lo menos contaminadas posible.